y muy buenas tardes mis queridos script o tiburones bienvenidos un día más al canal bueno se acabó se acabó la seguridad es lo primero vale la seguridad lo primero y han pasado cosas que os voy a contar ahora para que no os pasen a vosotros os voy a dar un par de números de teléfono porque creo que es súper importante que lo tengáis claro tenemos ya solicitados los primeros etf es de cero y hay una noticia que me ha como poco me ha dejado fuera de lugar que lo he puesto ahí en el título no alejandro sanz doctor honoris causa y es que tenemos ahora mismo algo que lo o sea lo que vale lo tenemos completamente fuera de lugar porque creo que además es muy injusto no una chica que se conecta a internet y enseña su cuerpo tiene más éxito y gana más que los obreros que te han hecho esa calle ese camino para que tú vayas donde estás pero en lo que no está cayendo mucha de esta gente mucha gente joven sobre todo es en el ya no digo en el largo plazo en el corto y medio plazo en el cual una inteligencia artificial a los que hacen el tonto los van a reemplazar porque el que tiene un oficio un oficio es irreemplazable si tú no tienes un fontanero que ponga las tuberías y que que flipas si tú no tienes un electricista no vas a tener luz con la que conectarte ahora mismo para que tu dispositivo se cargue no si tú no tienes un albañil que construye si tú no tienes un carpintero esa puerta que te salvaguarda en tu casa tampoco la vas a tener pero a quien hace el idiota es muy fácil muy fácil de sustituir excepto a los políticos evidentemente eso eso lo tenemos bastante más complicado entonces lo que os quiero decir con esto es que deje de hacer idiota si lo estás haciendo y si es temporal combate la pastilla azul y vuelve al rollo en fin vamos a ver cómo está bitcoin y sobre todo el tema de seguridad os cuento qué ha pasado bueno pues recibo un email de un seguidor del canal y me dice que le han robado 800 euros de su cuenta como tenían pendiente pues unos billetes de avión que por ciertos motivos los tenían que devolver y cogen busca el teléfono de la llanera atención al cliente en internet y claro no te fijas dónde estás dónde estás en ese momento y entran sin darse cuenta en una web de phishing por el número de teléfono y cuando llaman por teléfono empiezan la conversación para que si la devolución que sea la devolución vale al final empieza con la evolución vale pues pero tiene por usted primero de demostrarme que usted es usted y su dni pues su dni le mandan una aplicación un link para mandar el dni me tiene que usted que mandar un selfie con su dni para saber que es usted porque no lo tenemos claro qué estaba pasando en ese momento yo creo que muchos lo estáis empezando ya a asociar en ese momento este señor estaba sin querer y por intentar solucionar un problema estaba pasando un kyc que hace que además os voy a decir el nombre del exchange para que bueno no procurar que no caiga nadie o dentro de lo que pues es de la mala leche que tiene toda esta gentuza después le mandan un link en el cual tiene que meter pues la tarjeta de crédito para devolverle el dinero de ese billete y así para hacerlo con los cinco billetes que pasa que lado cuando lo hace con el primero le llega el este del banco que le han clavado 800 euros comprados se han comprado en light coin además en un en un exchange os digo el nombre del exchange porque es que claro es que esto ya esto es tremendos allá te lo hacen por teléfono ya ni siquiera disimulan y claro pero claro tú has entrado en internet ha sido una página web has visto que el teléfono de rayaner y has llamado por teléfono bueno voy a ver si estoy aquí y estoy con el mensaje para deciros ese bueno varias cosas no solamente esa otra hay otra que me ha llegado a mí que bueno evidentemente no cuela pero puede colarle a cualquiera de vosotros ya cualquiera de vuestras familias lo digo para que se lo digáis vale porque es que no se están cortando ya ni un pelo conectan caer hace mercury mercury punto yo vale el exchange es mercury punto yo de momento han arreglado las cosas con el banco pero claro qué pasa que ahora esos cacos tienen su dni su selfie su tarjeta de crédito de momento hombre está hablado con los bancos está hablado con los principales exchange donde tiene cuenta para que sepan que hay una alerta y que no se puede sacar de momento tiene bloqueado el poder sacar dinero de los exchange para que no pase nada os puede pasar a cualquiera en cualquier momento yo he recibido una llamada otra vez otra vez y os digo el número de teléfono vale a ver espera os voy a decir también el número de teléfono el primero que hay que hacer es es comunicarlo a la policía vale venga aquí está el número de teléfono imaginaos si hubieran repetido por cinco veces eso imaginaros vale el número de teléfono de rayaner al que han llamado supuestamente es el más 34 91 teléfono de madrid 9 0 1 43 50 vale 9 1 9 0 1 43 50 a mí me han llamado hoy también desde el número de teléfono y os lo digo 6 15 27 30 52 6 15 27 30 52 si alguno le han llamado desde este es de este número de teléfono ponérmelo en comentarios en el cual me han dicho se ha detectado una cuenta con saldo de bitcoin a su nombre claro en el momento que empezaba a descojonar han colgado pero no es la primera vez que me hacen otra veces yo me pongo a hablar con ellos hasta que les toma el pelo no evidentemente pero claro alguna persona alguno de los que estáis ahí si sois a lo mejor nuevos de hecho vais a ver algún algo de contenido para gente que lleva menos tiempo en el mundo de las criptomonedas pero es que es así tenemos que preocuparnos de la gente no va a entrar en el mundo de las criptomonedas y por eso esto deseo estos tips de seguridad ostras puede que diga ostras saben que tengo bitcoin y oye que qué pasa al final te están diciendo no es que hay una transacción que viene a su nombre y qué y qué bueno pues que tiene que tiene que completarla pero tiene que enviar las fees de la transacción y te hacen enviar las fees de la transacción a una cuenta que evidentemente lo que están haciendo es robarte ese dinero por otra parte yo he recibido un email que es jodido y es jodido porque porque puede pillarle a cualquiera a cualquiera que esté un poco distraído y por eso digo que es que ya no ya no se corta ni un poco vale en este caso os lo pongo vale no sé si se va a apoyar si consigo que se ponga vale veis hay agencia tributaria vale recibo de transacción del pago todo es súper correcto evidentemente el email desde el que lo mía no es correcto es lo primero que tenemos que poner lo paje bueno como pone agencia tributaria pues ya guau y hay gente que rápidamente ve agencia tributaria está todo muy bien hecho vale porque está está más ni siquiera está mal traducido lo han cogido de una transacción ya de la agencia tributaria cuando tú subes al final tienes un archivo si yo pienso en el pincho en ese archivo automáticamente en mi teléfono está totalmente infectado secuestrado por muy iphone que sea vale y ahí estáis jodidos estés jodidos es decir todas las contraseñas usuarios todo lo que tú tengas aquí acceden sin que tú te des ni cuenta entonces mucho ojo con estas cosas mucho juego en estas cosas yo sé que ya no solamente los más nuevos que podéis ser un poquito tal un poquito nuevos es lo que pasa sino que cuando empezamos a coger confianza nos despistamos dejamos un poquito de lado la seguridad porque ya lo conocemos ya sabemos cómo está aquí hago copia pega aquí aquí no 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 me que cepillo y me ventilo las cookies no borro los datos de navegación no tengo actualizado del antivirus porque como no me ha pasado nada pues tampoco voy a voy a gastar un duro en antivirus puedes comprar yo personalmente me gusta mucho kaspersky antivirus es de lo mejor lo pasó no que sí que es cierto que a veces que te da un poquito de trabajo con algunas aplicaciones y si no beat defender que lo tenéis gratis la versión de pago vale 25 pavos al año y es fantástico funciona muy bien vale entonces si por no pagar 25 50 100 lo que sea al año vas a perder miles pues me parece que te falta un tornillo y dices joder es que claro empezamos con pagando una cosa pagando otra pagando la ya ya lo sé ya lo sé pero es que te has metido en un mundo que tiene sus costes ser tu propio banco tiene sus costes a los bancos que pensáis que no les cuesta la seguridad una burlada pero claro eso no lo pensamos hasta que no nos toca a nosotros y decimos joder los cabrones de los bancos me cobran por tener mi dinero y encima lo utilizan para ellos dejar dinero claro no se ha jodido es que todo eso cuesta dinero hay amigos hay amigos y nos empezamos a dar cuenta cuando nos pasan estas cosas entonces iré voy a hacer varios vídeos de los que vayan viniendo muy enfocados a la gente nueva muy enfocados a la seguridad muy enfocados a que recordemos muchas cosas que se nos está yendo la pinza y ahora bien en bull run en el cual nos van a ofrecer un montón de cosas un montón de cosas yo cada vez que te vayan a regalar tokens donde sea aunque sea en un exchange de verdad yo no daría mis datos por unos tokens yo no los daría ya lo hice en su día por eso lo digo no los deis estás en un exchange y te van a hacer un regalito pero te van a hacer conectar una wallet externa o un tal un ledger un ni se te ocurra jamás nunca pon tu antivirus al día y nunca habrás ningún archivo de ningún email y mucho menos de un email que no sepas ni siquiera de dónde viene por muy familiar que parezca yo todos absolutamente todos los emails los compruebo todos de dónde viene es confiable también tengo un antivirus que me lo dice en el ordenador pero claro llegas en el teléfono que aquí no pasa nada y es donde la cagamos tened mucho cuidado porque esto es súper súper importante es una pena que mucha gente muera desaparezca de ese rasta que agencia esa desaparezca del mundo de las inversiones porque alguien le ha robado es de verdad sinceramente una pena en fin vamos a ver cómo está bitcoin importantes presentación de los etf de ethereum no es solamente porque tengamos un etf de ethereum que bueno pues abre la posibilidad de más posibilidades sino porque ya es algo que está empujando está presionando para que el etf de bitcoin se pueda aprobar venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita eso suscríbete y dale a la campanita que próximamente vamos a tener vídeos que os van a interesar mogollón ¿por qué? porque mucha gente me dice ¿y qué no? yo quiero moverme en el mundo de las inversiones quiero invertir más pero como narices cojo consigo dinero como consigo dinero para invertir si yo tengo un trabajo tengo una nómina tengo y es que no me llega primero evidentemente vamos a ver cómo poder gestionar intentar ayudar a gestionar si puede ser vale voy a cada uno a lo que quiera pero también hay opciones también hay muchas opciones de sacar dinerito y esas es lo que me interesa que queráis que hagáis porque no por mí a mí me lo queda sinceramente es por vosotros porque lo que quiero es que la gente gane pasta a mí me encanta y es muy feliz cuando ganes dinero lo adoro de verdad y los que los que me conocéis y los que sabéis los que estáis en bien en el alumnos me encanta entonces esto es importante una noticia súper importante Catibut ya presenta la solicitud para el primer ETF de Ethereum al contado es una noticia de entre hoy ayer y hoy vale y bueno pero 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 es genial es muy bonito y vale y ya empiezan más detrás de ella han ido a a por más por otro lado Bitcoin todavía está luchando por ganar aceptación es cierto los datos que hay no son muy halagüeños al menos de momento evidentemente que nos hace falta tener otro bullrun pero si es importante que China ya sabéis que bueno la noticia sale hace poco ya va a declarar las criptomonedas como bienes propios personales y van a poder ser utilizadas y bueno van a van a aperturarse a ello no porque porque también se dan cuenta de que si quieren lanzar su cvdc de alguna forma tienen que hacerla correr como la hago correr metiéndola entre todo ese barullo de equipos como una stablecoin si yo te genero una stablecoin referenciada al yuan la gente va a entrar y salir más de las operaciones si yo cojo y limito por ejemplo el uso del dólar pero te dejo utilizar una stablecoin yuan en los exchange de China estas son millones y millones de transacciones que ya empiezan a acostumbrarse para la ropa que da igual porque al final es un país libre libre lo que se dice libre no es y dicen si tú haces esto yo te lo digo aquí pero si las cosas hacen de forma voluntaria pensando que lo hacemos nosotros hace mejor porque estamos digitalizando lo todo de forma voluntaria pensando que es algo para que nuestra comunidad y lo que estamos haciendo es ya sabéis lo que estamos haciendo control control y más control control vale que más tenemos por aquí taca 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 esto texas pagó a riot 31,7 millones de dólares para que apagasen las mineras durante la ola de calor en agosto hola 31,7 millones de dólares por apagar las máquinas que tampoco las apagaron del toro pero casi 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 para no perder para perder cobertura entonces claro si tú quieres que yo las apague pues oye y eso que lo que hicieron también fue chupar energía vale de la parte que tenía riot estuvo bueno pues algo que fijaros al final todas las placas solares que tienen las necesito yo también y no solamente eso sino que todas visto a estas líneas que llegan aquí de luz a esta zona aislada para que oye deja de utilizar esa luz apaga los mineros te dejo un porcentaje muy chiquinino pero el resto yo te pago la pasta para que la gente no se quede porque porque es más fácil pagarle a riot esa pasta y no tener revueltas y no tener a la gente sin luz en durante una hora de calor imaginaos que empiezan a morir gente o sea políticamente los matan los matan entonces bueno es más fácil hacer eso en vez de generar infraestructura para poder tener lo que tiene que tener la vamos a pagar todas las centrales térmicas y todas las centrales nucleares y todos los que van a pagar pero cuando bien la de calor chico dejame tus placas y esto lo que va a pasar en un futuro es decir muchos de los que estáis ahí detrás que habéis instalado placas en vuestra casa tengo una mala noticia que daros y es que lo que ahora supuestamente vendéis vais a dejar nos lo van a dejar de pagar no lo van a pagar y si no es aislada y no tienes inyección cero a red vas a tener que dejar tu luz a los demás en fin esto es lo que hay nos dan una oferta por un lado nos joden por el otro por otra parte la libertad financiera un sueño de muchos y la realidad de muy pocos esto es verdad yo siempre lo digo en libertad financiera eso es algo que no existe nos lo venden nos lo venden por todos los sitios no y no es verdad un poco un cierre una cierta independencia sí claro se puede lograr claro hay una cierta una serie de pasos que hay que hacer claro es fácil ni de coña no es fácil no es fácil tiene sus momentos como todo y hay gente que le echa mucha mierda a los que tienen a la nómina pues no por la nómina es un ingreso ahora tendrás que buscar más como dicho al principio ya lo iremos viendo en fin esto es la realidad vale está muy bonito el sueño pero la realidad es otra completamente diferente en fin vamos a ver cómo está esto esto está el blx hay el blx que nos dice bueno esto lo veremos mañana mejor el lx porque hoy no tiene mucho sentido como está el s&p 500 por cierto que estaba un poquito y raro ahí bueno 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 0 40 y pico y qué pasa pasando con el s&p 500 que va perdiendo algunos soportitos vamos a ver cómo de cómo llega la parte de abajo aquí pues tenemos a grandes empresas pues mirar tenemos por ejemplo amazon y bueno pero hoy para cerrarme el pico recupera un poquito un poquito para que tampoco es que haya caído una barbaridad las cosas como son que más tenemos por aquí por cierto blk black rock black rock si alguien quiere invertir en black rock es blk no es otros hay otros otros varios vale no es eso no son esos son chungos el bueno para invertir es el blk que más tenemos interesante por aquí que podamos ver si no me equivoco y google vale igual hoy está rebotando un poquitito pero fijaros vale que ayer había bajado prácticamente un 1% un 1% en google es mucho decir vale es mucho decir meta vale tres cuartos lo ha intentado y fijaros al final se ha desinflado vale también teníamos por aquí si no me equivoco microsoft tres cuartos de lo mismo vale está ahí están tontas están un poquito tontas y vamos a ver qué pasa los los netflix pues tres cuartos de lo mismo está todo empezando a decir sí pero no sí pero no vamos a ver cómo se sostiene todo esto que está complicada la cosa vale en cuanto a bitcoin en el día de hoy de momento la vela es verde dentro de que bueno pues son verdad velas de sostén como yo digo que no termina de caer no termina de caer que tenemos en bitcoin interesante bueno pues tenemos por ahí algo que nos puede hacer pupa pero que puede estar ya descontado descontado y yo creo que ya lo estáis viendo no no lo veis vamos a vamos a ser un poquito más claro porque como tengo aquí tanta mierda vamos a quitar dibujos tenemos aquí bueno nuestra línea nitro ya ha cruzado la media de 200 tenemos la de 50 que ya ha cruzado la de 100 pero como vemos este cruce ya está descontado es decir ha cruzado cuando ya estamos donde estamos ahora mismo o sea eso no no ha habido ningún cambio ahora bien el siguiente cruce este cruce que hay aquí de la media de 50 con la de 200 ese cruce de la muerte realmente creéis que bueno puede hacernos pupa o también estará descontado pues mira la última vez que tuvimos un cruce alcista no fuimos para arriba pero la última vez que tuvimos un cruce bajista fue aquí enero del 22 tacataca vez anterior cruce alcista tacata cruce bajista anterior tacata casi descontado fijaros entonces claro es muy diferente es muy diferente y es donde tenemos que ponernos las pilas en un mercado alcista ese cruce vale en un mercado alcista ese cruce que se cruza aquí prácticamente cae un poquito y luego rebota con fuerza no tiene nada que ver con ese mismo cruce en lo que ya comienza un mercado bajista fijaros este cruce el tortazo volvimos a tener primer cruce alcista es normal que tengamos otro cruce bajistas dentro de un mercado alcista es totalmente normal vale entonces volvemos atrás vamos a histórico para atrás vale mercado bajista cruce de la muerte es mortal cruce alcista vale siguiente lo tuvimos antes del cobit no cuento con eso vale cruce bajista cuando tuvimos el cruce apenas bueno apenas si lo medimos realmente es un 20% hubo caída no vamos a decir que no pero que no es mortal de necesidad vale ahora luego tuvimos ya el siguiente cruce alcista qué pasa que se nos cruzó el bicho y ya nos fastidió entonces si descontamos el bicho volvemos a través a su sino cruce alcista y ya nos vamos para arriba entonces qué que os quiero decir con esto que una vez terminado el equipo invierno tuvimos un cruce al alza un cruce a la baja y en realidad ya nos íbamos para arriba sí entonces aquí ya hemos tenido nuestro equipo invierno nuestro cruce al alza tenemos este cruce a la baja y posteriormente a lo que pase aquí que podemos tener esa caída por ejemplo de ese 20% vamos a suponer que tenemos esa caída de un 20% más o menos a 20.000 sería algo bastante lógico y algo que estamos esperando 20 19 y mico vale 21 350 que es la que me gusta y a partir de ahí para tapar para arriba ya sabemos que depende de muchas cosas de muchas cosas pero ahí está y esa es la realidad y es el histórico que el histórico de lo que ha pasado antes no quiere decir que sea igual que lo que vaya a pasar ahora por supuesto que no ya hemos visto que en este mismo ciclo nos han pasado cosas que lo habían pasado antes pero más o menos más o menos ha sido bastante similar y cuando algo tiene dos patas nada y tiene pico y hace cua cua parece un pato y lo normal es que sea un pato bien ya veremos seguiremos vigilándolo porque no solamente un cruce evidentemente decimos lo de siempre vale los precios hacen medias las medias no hacen precios por eso vemos que aquí este cruce está ya descontado en su momento porque se debe a esta caída bueno se debe realmente la caída que viene desde arriba ahora el siguiente estará ya descontado o le quedará un poquito más ojalá le quede un poquito más dicho esto cómo está el cero y un pues igual un asquito un asquito no se mueve nada el total market paradito y la dominancia de bitcoin pues hoy recupera un poco vale y algunas altcoins contra bitcoin pues estarán sufriendo también nos está haciendo pupa y seguir haciendo pupa porque la queda al dólar index que sigue su camino hasta haya tocado la zona de 105 anda ya está papá muy cerca de mamá así que bueno vamos a ver qué tal qué pasa con este señor pues que si le ponemos sus medias tenemos cruces muy alcistas fijaros esto llegamos a diario vale porque hay otros ventajistas que te lo ponen a otros horarios y eso no tiene sentido vale tiene sentido en el corto plazo pero si yo voy a comparar una cosa con la otra tengo que hacerlo en el mismo rango horario primero tenemos un cruce bueno un montón de cruces brutales que ya están ahí pero fijaros cómo viene la media 50 y la de 100 como lo cosa por la media de ciertos ya hemos dicho hemos dicho que no tiene por qué ser pero al final es bastante similar cada vez que ha habido cruces mira ras cruce bajista ya está bueno no descontado pero bueno ciertamente ha sufrido pues vamos a ver si ahora con la que está cayendo el cruce alcista va a ser de este tipo en cuanto las medias empiecen a subir o va a ser de este tipo es decir me cruzo tengo una buena subida y luego lateral tonto pero súper artista son normalmente los dos modelos que suele llevar fijaros que aquí es muy es parabólico brutal y aquí es lateral alcista aquí es súper parabólico aquí es súper vanabólico aquí tontea lateral vale dependiendo de la época del mercado así ha sido entonces qué pasa yo creo que va a ser bastante paralelo vale lateral alcista eso nos puede hacer pupa durante un tiempo pero eso durará lo que duren los tipos de interés hasta que vayan rompiendo algo y el mercado del paro en eeuu no está ayudando demasiado para que no nos suban los tipos ahora en septiembre depende de lo que haga europa también así hará el resto vale bueno el resto no en realidad europa va a tomar su decisión en base a lo que le va a decir eeuu esta es la realidad nos guste o no nos guste por otra parte tenemos a las altcoins vamos a la parte más positiva a ver si aquí porque teníamos a per bueno hay que subirse también se ha disparado bueno lo que decía vamos a ir teniendo disparos de altcoins pim pam pim pam que van 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 saliendo disparadas a lo loco estaba con un alumno esta mañana y me decía bueno y qué pasa con las algo como voy como voy viendo yo a las ahora mismo les voy entrando a las rupturas cuando se genera una ruptura de líneas de tendencia de bastante tiempo o si me tengo que ir a otro tipo de líneas de tendencia tenemos que ir viendo aleta cuanto mayor temporalidad mejor no pero vamos a ver que en este caso tenemos un abanico tenemos otro abanico tenemos otro abanico el último abanico estaba ahí si rompe y hace pullback entramos eso es lo que yo estoy haciendo y luego ya cada uno cada lo que quiera per tres cuartas de lo mismo para recibimos su línea de tendencia vale teníamos una abanico aquí teníamos otra abanico aquí en la ruptura puedo entrar entonces yo tengo dos opciones o entrar no ruptura cuando se confirma o entró en el pulgar se hace pulgar porque no hay veces que se vende como si fuera la biblia en verso y tiene que hacer pulgar no tiene por qué hacer pulgar un valor vale se puede salir disparado y aquí paz y después lo haría y no vemos el pulgar y si no iros a cuando se rompieron los 19 600 19 700 19 800 en bitcoin no hubo pulgar quedamos todos así fue maravilloso pero claro también lo que queríamos comprar y no se pudo comprar tenemos que ocupar más caro bsw los titan arena por aquí un 8% de teresa cero boson protocol 1594 wing wing que está intentando ir otra vez haciendo una súper bandera en esta zona a ver si puede ir a la resistencia de los 7 velas también hay pero poca leche con velas los cortos de bitcoin 455 alza a lo tonto a lo tonto ellos siguen ahí poco y ya están en el siguiente máximo ay dios mío que castañazo nos vamos a meter cotidá mirando por aquí y tenía pendiente de ver ahora que veo cotidí jodo macho me vas a perdonar porque siempre se me abrió la tengo apuntada por aquí yo sé que la tengo me vas a matar me vas a matar tengo tantos papeles aquí encima vale pero mira por mis huevos que la vamos a ver a nkr aquí está bien análisis de nkr en diario tenemos un toque dos toques tres toques de momento vale de momento esta línea afuera no venimos a esta y vamos a trazar aquí a mí lo que me interesa ahora mismo es la ruptura de esta línea de tendencia porque porque el margen entre una y otra vale más o menos cuanto más abajo más alto es el margen es un 47 por ciento es una burrada parece que es poco pero es que es una auténtica barbaridad entonces esa ruptura me interesa claro que me interesa estamos en una zona que además desde este toque aquí toque toque bueno si se recupera y conseguimos ir arriba bien si no tenemos pausa aquí está tenemos esta zona que es una zona bastante amplia de soporte para mí sería compra en nkr sin ninguna duda porque porque creo que es un valor importante vale es un valor bastante interesante que creo que ahora va a hacer su papel correctamente no tenemos un mínimo descendente vale aquí pero realmente seguimos en un esquema que no es bonito porque tenemos este mínimo hizo un máximo con todo este movimiento parece que quiere intentar ir a hacer otro máximo pero yo dudo bastante de momento que lo logre que necesitamos necesitamos la ruptura de esta línea de tendencia y no vamos a ir a ver a las medias que nos pueden ayudar vale necesitamos también que nuestra tema 20 vale empiece a girar y vaya a cruzarse con la media de 50 eso es un indicador es un indicativo nada más tengo interferencias alguna interferencia puede tener no lo sé no sé si se me está metiendo algo de audio o es que es que tengo tantas cosas ahora mismo aquí encima tengo un desastre no me extrañaría que tuviera alguna interferencia vale gracias bien entonces bueno hay que esperar a ver si realmente coge fuerzas mientras yo en este caso mientras no veo algo más de fuerza no no le metería chicha me puede decir joder pero es que está mira la línea de tendencia desde el máximo que hizo aquí en el r6 y también bueno pues es otra zona de ataque que tenemos que ver todavía no tiene yo no lo veo con fuerza vamos yo no entraría si me preguntas qué harías tú pues nada ahora mismo nada nada de nada o sea cuando tengamos una bola verde de este tipo vale pero con la línea nitro ascendente entonces todavía te lo puedo comprar pero mientras tanto no porque no hay un suelo claro aquí tuvimos una zona de suelo bastante clara aquí tuvimos hemos tenido un pico que nos marca un suelo también r6 y pero está tonteando demasiado por la parte baja que en cualquier manda momento puede salir disparar y evidentemente desde esta zona si se nos viene simplemente con que se nos venga la línea de tendencia es una barbaridad vale estamos hablando un 18 por ciento pero creo que hay opciones mejores en el mercado ahora mismo vale dicho esto no me enrollo más vamos a terminar si tenéis alguna solicitud alguna queréis que algún análisis lo vemos aunque a veces se me va la pinza y se me olvida pero al final me acuerdo de momento bitcoin vamos a cuatro horas tampoco hay nada ya está aburrido 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 vemos cómo va escalando poco a poco este r6 y vuelvo a recordar por si alguien se le ha olvidado en la zona de residen en la que estamos si cayese otra vez a una zona similar a la anterior fijaros que caímos desde aquí desde este punto más o menos hasta aquí 1168 si cayéramos ahora mismo 1168 nos iríamos aproximadamente a bingo 22 mil 800 será posible no será posible yo creo que sí que es posible y que es posible que caigamos más pero también es posible que nos vayamos al alza pero yo de momento vigilo vigila la retaguardia vale así que bueno recordar chicos chicas seguridad ante todo vale mucho cuidado con las cosas que nos meten en la mierda que nos meten y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe